Están buenas las pipas estas de Grefusa, eh Sí, de queso, las han sacado nuevas Están bastante bien, sí Fíjate todas las que tengo Tenemos aquí, para rato ¿Y de dónde las has sacado? Pues me las ha mandado nuestros amigos de Grefusa Porque soy muy guapo ¿En serio? Sí, eh Pero no me tires las pipas al suelo ¡Que te caes! ¡Hola amigos del canal Random! Si no os suscribís, Infiapu seguirá bailando Hoy tenemos un capítulo totalmente random Sí, hoy vamos a hablar de ChuchuTV Un canal de YouTube hindú Destinado a niños para que aprendan canciones en inglés Y bueno, comentaremos cosas muy curiosas de estos vídeos Que suponemos que se deben a su cultura Hemos cogido algunos de sus vídeos Y vamos a comentar varias cosas Aquí vemos una cadena de montaje Donde los niños están trabajando No sé a qué edad se empieza a trabajar aquí Pero eso es abuso infantil Oye, tú tienes 30 años y todavía... ¡Que te calles! Aquí vemos a un niño levantándose de la cama Que duerme con sus dos hermanas y su padre Luego comentaremos qué tiene eso de extraño Aquí nos enseñan los números con una pistola ¡Disparad a los números! Tienen armas de fuego desde pequeños En estos vídeos hemos visto cosas totalmente ilógicas ¿Vale? Luego las cambiaron para que tuvieran un poquito más de sentido Pero no lo arreglaron del todo ¿Os acordáis de la cadena de montaje? Pues han cambiado a la gorda por una señorita muy joven y muy mona Pero los niños siguen esclavizados ¡Realismo! ¿Y el niño que dormía con su padre y sus hermanas? Pues ahora duerme solo Pero lo espían por la noche para ver si se toca ¿Y os acordáis de los niños con pistolas? Pues han cambiado la canción y ya no llevan pistolas ¡Menos mal! Ahora solo están esclavizados Y ya de paso os dejamos una foto de los componentes de Chuchu TV Oye Pimpinello ¿Y estos son los que cantan? ¿Porque son todo voces de mujer? Menudos bigotes ¡Qué envidia de bigotes! Bueno Pimpinello Pues parece que los hindús al final arreglaron un poco las cosas Bueno sí, pero menos a los niños esclavizados ¡Coño! Pero eso es normal ¿Quién va a coser los valores de fútbol? ¿Qué? ¿Me voy a quedar yo sin ver al rayito por unos niños? ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar sin ver a los betis esos? ¡No! ¿Pues lo que Van Damme? ¿Tú aprendiste inglés así, no? ¡No! Joder Pues yo ya no sé cómo aprender inglés, macho